Y abren las palmas bien arriba Yo te refiero, hora de poco, bien cansable Yo te refiero, irreversible, casi tócame Tus ropas caen lentamente Soy un inspirador, un espectador Y el ventilador, desgarrándote Sé que te excita pensar Hasta donde llegaré Es difícil de creer Y creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi especial americana Tú eres una joven Agradable En el instante previo Es como un descanso Una necesidad Más que un deseo Estamos al orden de la cornisa Casi a punto de caer No sientas miedo Sigue sonriendo Sé que te excita pensar Hasta donde llegaré Y las palmas bien arriba Es difícil de creer Es difícil de creer Y creo que nunca lo podré saber Podré saber Todo así yo te veré De mi especial americana Y abren las palmas bien arriba A ver las palmas de la nuna Fuerte el aplauso para los chicos Muy bien Que interpretaron De Agapornis Perciana Americana